Y ahora que estás pensando en quien me está aquí Hay alguien que te piensas ¿Cómo me harás? No has podido salir de mí Y estas manos me expresarán Y es imposible evadir tu voz Y tus palabras más guayas nunca Solo para mí Soñar no quiero Es decir que mi vida está en el corazón Tenerte cerca de él Como ellos y no lo voy a despedir Es decir que mi vida está en el corazón Y no lo voy a despedir Y no lo voy a despedir Y no lo voy a despedir Y tu mirada sagrada Por última vez Por última vez Soñar no quiero Es decir que mi vida está en el corazón Tenerte cerca de él Y no lo voy a despedir Y no lo voy a despedir Señor y señores Los dejo con la banda Y no lo voy a despedir 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 Gracias.